Mi rosa pa' su camino, mi leo es el aire que yo respiro Y nada como su cariño, su cariño sabe a dulce destino Mi leo el corazón con el que vivo, el abre con sus besos el camino Mi leo es el amor, es el cachito mío Yo me voy a enamorar y los míos me enamoran Yo me voy a enamorar y bendita sea la hora Que me alocen y veía y ella reina el daño Yo me voy a enamorar y los míos me enamoran Yo me voy a enamorar y bendita sea la hora Que me alocen y veía y ella reina el daño No hay nada como su cariño Yo me voy a enamorar y bendita sea la hora Que me alocen y veía y ella me voy a enamorar Yo me voy a enamorar y los míos me enamoran Yo me voy a enamorar y ahí bendita sea la hora Que me lo contigo y ella ley que el alma lloró Que me lo contigo y ella ley que el alma lloró Que me lo contigo y ella ley que el alma lloró Que me lo contigo y ella ley que el alma lloró Yo me voy a enamorar y los míos me enamoran Yo me voy a enamorar y ahí bendita sea la hora Que me lo contigo y ella ley que el alma lloró Yo me voy a enamorar y los míos me enamoran Yo me voy a enamorar y ahí bendita sea la hora Que me lo contiene y ella venga el alba